Acá ya están los pingüinos de pata naranja y pico naranja también. Está muy frío y no les da nada. A ver que se pueden ver bien. Cata naranja y pico naranja es diferente a los otros. Están separados. A la derecha están unos. Y los otros que vimos ahorita, los negros con blanco están acá. Están separados totalmente. Esos míos se separan. Aquí en el fin del mundo. Y acá los negros van dando. Ya, eso pero además me echan rápido. Están los dos tipos al tiempo. Las dos razas de pingüinos. Especies. Por acá hay más nadando. Supongo que habrá ya más comida o más peces. Están bien bonitos. Acá se hacen nada más frío. Acá se hacen más fríos. Eso basta por la lluvia lejos. ¡Muchas negras! un ton y un ton y un sauce